qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí voy camino a una target si son gente nueva que está de pasadita por aquí por mi canal les hago la invitación y les doy la bienvenida suscríbanse a mi canal regalenme su poderoso like ya que su like es de mucha mucha ayuda más de lo que ustedes se imaginan así que si no es mucha molestia por ahí piquenle al botoncito de me gusta eso nos va a ayudar a que youtube nos sugiera más y comparta nuestros vídeos y pues de esa manera ustedes ayudan a que uno pues crezca y siga generando este tipo de contenido así que si les gustan los vídeos pues déjenme su poderoso like como les comentaba en unos segundos atrás vengo camino hacia una target a buscar carritos de hot wheels ese carro si tira balazos vamos a grabarlo es un toyota zion frs toyota racing develop a ver le echamos carreras en la mamalona a ver echate unos balazos güey no vale haz lo que fife al güey está chingón está chingón el toyota y farrez pero en la mamalona me lo dejo pícale pues güey bueno pues ese fue el clip del carro mamalón ok amigos pues ya estamos listos para meternos a esta target la verdad que hoy ando tranquilo ando con tomándome mi tiempo sin prisa lo que me va a tocar me va a tocar así que pues vamos a ver qué que encontramos si no encontramos nada ni modo así es esto en veces cae en veces no cae así que pues si no cayó nada pues qué le hacemos no podemos hacer nada pues ya se chingaron las piezas ni tex y bien pues como pueden ver ya me siento un poco más tranquilo grabando entre la gente la verdad que no te tiene que importar el que te va a decir algo te va te digan lo que te digan a ti te tiene que valer sorbete la gente y vean aquí venimos llegando a esta target si ya vieron mis videos por ahí ya pues se les va a hacer conocida esta esta tienda así que pues vamos vamos para adentro en esta tienda todos los domingos había poniendo mercancía y la verdad que ahora ya no se está mirando eso tal vez ya cambiaron el horario de poner mercancía pero pues de igual forma vamos a ver si hay alguna piecilla vean aquí están los primeros de super fast range rover la wheelie vamos a ver por aquí ahí están los de car y pues aquí está lo de hot wheels y matchbox pero vean no veo cosas nuevas está igual a como viene la otra vez aquí está la camioneta pero pues ya lo tengo hasta arrepentida esta es la camioneta vean allá está está todo vacío la verdad que no han sacado material nuevo sin duda pues esta es la que la mejorcita también tenemos el porche aquí está el gran prix el wheelie están dos porches hace falta la raptor falta la raptor para que se complete la serie completa de la super fast y pues no 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 hay nada no hay nada nada bueno por aquí vamos a ver acá en lo de carros tampoco están vacías las targets muy muy vacías que más les puedo mostrar dejen ver si encuentro algo interesante que mostrarles ya que pues no creo que vaya a caer nada pero vean por aquí aparece una pieza perdida el Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador Coupe ahora me lo voy a llevar para abrirlo igual si este señor no se llevó la camioneta la voy a me la voy a llevar para abrirla también esta me la voy a llevar para abrirla también me la voy a llevar para abrirla que más algún otro desvalagado que ande por aquí para una liberación como pues no está cayendo algo bueno aquí ahorita para compensar este video voy a hacer liberación de piezas espero y les sea de su agrado espero sea de su agrado el combinar cacería con liberaciones de piezas yo se me hace una muy muy buena idea así que la voy a poner en práctica y pues veremos si si da resultado y pues ya por aquí tenemos los de de NASCAR ya tengo solamente me he encontrado un Chase de estos de NASCAR y la verdad que que si me gustaría encontrarme otro otro Chase aquí tenemos este Mustang valen 5 bolas valen la verdad que no creo que valga la pena llevármelo para hacer la liberación aquí está una camioneta aquí está este Mustang amarillo este la verdad que si me gusta bastante pues hay varios de varios colores diferentes diferentes variantes ahí está otra vez el verde el de Castrol por acá pues pusieron la de donde viene el Bugari pero no son muy pocas piezas las que han puesto entonces traemos estos tres para liberarlos hay que liberar este también le vamos a dar liberación y pues como les decía los básicos vean están bastante bastante triste la situación no hay nada y ya pues aquí están los IDIS está este que viene siendo el 4Skort el Rally Finale está por aquí mire dos Jaguares también aquí están dos Jaguares este está bastante chido pero ya lo tengo así que pues por lo menos llevamos algo para entretenerlos con unas liberaciones de piezas premium aquí pues vean estas son las piezas que vamos a liberar vamos a liberar estas piezas zonas premium vamos a liberar el Porsche la Troca el Lambo el Grand Prix y pues esas son las que vamos a llevarnos para unas liberaciones así que no me despido de ustedes sino bueno por último vean aquí tenemos la de las Tortugas Ninjas ven aquí está Michelangelo ni sé cómo se dice vean aquí está Donatello Rafael aquí está Rafael y pues acá está Leonardo ahí están muy chulas las piezas simplemente no las coleccionamos así que se las dejamos para que él colecte Monster Trucks que onda que tal amigos antes de comenzar este video les quiero hacer una breve invitación a que se suscriban al canal ya que tenemos un sorteo de los 3 mil suscriptores así que les hago la invitación suscríbanse al canal vayan a chequear ese video del sorteo de 3 mil suscriptores y comenten para la oportunidad de entrar al sorteo de otra forma no van a entrar solamente estarán entrando los que comentaron en ese video así es que pónganse truchas y fierro pues comencemos con este video de una cacería y un boxing liberación de piezas a la misma vez si les gusta este tipo de videos hágamelo saber en los comentarios y estaremos haciendo este tipo de videos más a seguido más seguido haciendo este tipo de videos quiero decir que si le dan apoyo a este video eso me va a indicar que les gustó el video de cacería mixteado con liberación de piezas al final denle manita para arriba suscríbanse y compartan el video fierro pues ok amigos pues ya aquí tenemos el setup ya tenemos sentado lo que lo que van a ser las liberaciones tenemos este amotito de la baja blazer en un mustang de red edición especial de target tenemos el lamborghini de la de la serie fast and furies de de euro tenemos la camioneta negra estos se van a liberar tenemos el porche tenemos otro red edición y tenemos el corvette de matchbox este lo voy a liberar ya que se me cayó y se dañó el blister así que ya no vale la pena que esté encerrado vamos a liberar también el gran pricks y vamos a chequear este lamborghini miura color verde lima entonces vamos bien amigos pues ya tenemos nuestra base giratoria de la familia peluche como la nombraron por ahí un camarada saludos compangel entonces vamos a comenzar con esta liberación de este es un quad rod de la serie de los baja blazers esta motito es la segunda vez que la mire y la verdad que pues me me gustó me gustó y aquí la tenemos y la vamos a liberar para que respire cheque nada más aquí la tenemos ya liberadita como les digo ya el tocar los los castings el sentirlo en tu mano es otro pedo a que esté aquí encerrado que vean no lo puedes agarrar así que anímense y destapen sus piezas chequen nada más que se echa ahí su vueltita su minuto de fama dejen la rima un poquito más aquí en la cámara ahí está ese color tiene un color con brillos metálico un color dorado metálico el logo de Hot Wheels al lado y con el número 8 unas llantas como tipo enlodadas de tierra y bueno ahí se acabó su minuto de fama la ponemos aquí a un lado ahí está seguimos con con este Corvette chequenlo es un Corvette C8 estaba fácil de abrir chequen nada más igual es una belleza este auto está igualito igualito al al de la vida real como pueden apreciar igual trae un color en brillos estos autos que vienen con esa pintura la verdad que si si vale la pena si vale la pena este un cambio de gomas nada más que el detalle es que las gomas están bastante bastante caras así que pues estaremos buscando un buen lugar para encontrar un buen precio de llantas pueden ver sus luces frontales bien a detalle luces traseras igual bien a detalle su plaquita bien a detalle todo este carro está bien detallado trae unos unos vidrios claros en la parte de atrás igual pueden apreciar el motor ahí se ve el motor vean está muy suave este casting así que lo vamos a poner aquí así enseguida seguimos con este que es una red de edición exclusivo de las targets de aquí de estados unidos 91 mazda mx5 igual como es una edición especial pues viene más a detalle chequen ahí están sus su plaquita viene a detalle dice dice hat mx5 hat mx5 unos rines en rojo por ser red edición sus lucecitas bien detalladas en la parte trasera viene convertible con la capota hacia abajo échese su minuto de fama hijo chequenlo ahí se está dando su vueltita dejen bajar un poco más la cámara para que este más más chingón todavía ahí lo tienen que les parece como les digo háganmelo saber si les gusta este tipo de videos y con gusto yo sigo haciendo este tipo de videos de igual manera comenten cuál fue su pieza favorita hasta ahorita mi pieza favorita está siendo el corvette pero vienen más piezas así que pues seguimos con seguimos con otro red edición este es uno de mis favoritos ya que es mi mi carro favorito en vida real lo que es los mustangs a mí me encantan por ahí yo tengo uno en vida real un 2000 mustangs V8 y así lo liberamos chequen nada más esa pintura con muchos muchos brillos los tampos y como les les comentaba este es una red edición este si me gusta para ponerle sus gomitas y vean nada más ese alerón esa colota que se carga lo hace ver todavía más rudo vean aquí tiene un scoop en la capota y pues échese su minuto de fama bajamos la cámara unas tomas épicas vean está de perla chequenlo nada más eso es la verdad que esos esos tampos en color amarillo le van muy bien a pesar que es un color rojo le resaltan bastante número 22 en la parte de arriba al igual que en los lados de las puertas con el emblema de hot wheels en la trompa y en la puerta muy muy chingona esta pieza me encantó ahora si seguimos con lo que viene siendo esta pieza premium viene siendo el bugatti de los euros serie euro metal metal acuérdense que esto ya son metal metal real riders base metal cuerpo metal llantas de goma chequenlo aquí lo tenemos como les comento ya el tener un auto de estos disfrutarlo pues es lo que a un coleccionista le complace sus luces a detalle en la parte trasera parte de enfrente igual tiene el caballito bien detallado unos vidrios claros y pues échese su minuto de fama le buscamos un buen ángulo para que se deleiten bien chequenlo ahí está girando es un color mate color bolsa de basura mate le resalta muy 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 resaltado ese puntito de que viene siendo el axo le resalta en lo negro perfectamente está muy muy chingón este Lamborghini aventador así que pues seguimos con la liberación de piezas hasta ahorita hemos liberado esos ahora seguimos con este porche de la serie superfast aquí lo tenemos este viene siendo premio igual metal metal llantas de goma y pues estos de matchbox como saben matchbox le mete el movimiento a sus carros así que pues vamos a ver y recuerden que matchbox los manda con su cajita si 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 pasan esto de matchbox es como una caja de cerillos entonces de allí salió el término de matchbox de las cajas de los cerillos por eso es que los matchbox estos premium traen su cajita para que lo puedan guardar ahí es como tipo su estuchito vean ahí está lo meten y lo cierran y ahí está chido ese detalle la verdad que es un detalle que se aprecia y como saben pues este vean este tiene sus puertitas se le abren bien bien suave la verdad que a mí esos detalles me gustan mucho y pues vamos a que se aviente su su minuto de fama vamos a acomodarle bien el lente para que para que se ponga bien al 100 ahí ahí lo tenemos chequen nada más espero y se avienten todo el video amigos porque la verdad que yo lo hago de mucho corazón en mostrarle las piezas hacer el video por ahí si me hacen el favor de ver todo el video completo sin adelantarle ahí lo tenemos vean el número 2 en la trompita dice super fast también matchbox en el caparazón de arriba ahí lo tienen vean matchbox chulada de piezas amigos chulada así que pues seguimos con las liberaciones seguida tenemos la camioneta esta camioneta fue en su época podría decir muy difícil de encontrar este también es de la misma serie es de la misma serie de del que acabo de liberar del Porsche y igual como pueden ver tiene su cajita aquí lo tenemos estos los voy a meter en su cajita así que vean aquí está la camioneta en esta camioneta yo tengo la que viene siendo la básica y pues esta viene siendo la premium la verdad que pues se siente muy liviana vean es el mismo casting solamente solamente que pues este trae saben que esto yo pienso que no si es metal tuerpo metal y base metal aquí lo tenemos esto estaba yo chequeando y el skyjacker pues aquí mismo lo dice es básicamente viene haciendo un anuncio de la suspensión levantada que tiene la camioneta eso es lo que es el el skyjacker ahí la tienen es una chulada de camioneta así como está levantada esta camioneta yo la mire de alguien que le hizo custom y la bajó al suelo la arrastró y la verdad que le quedó bien bien chingón y seguimos porque ya tenemos 10 minutos solamente me faltan dos más unboxing y terminamos aquí tenemos este que es el gran pricks es un si no me equivoco es un 64 pontiac gran pricks y pues vamos abriendo aquí tenemos la cajita y aquí lo tenemos este la verdad que a mi es una pieza que me llama mucho la atención porque este es un modelo muy muy antiguo chequense el frente bien detalladito sus lucecitas en color blanco los cuartos color amarillo y este también tiene tiene movimiento las puertas se le abren bien bien chingón este la verdad que es un casting muy muy chingón a mi gusto y a mi punto de ver chequen nada más matchbox la verdad que le mete mucho mucho de empeño a sus castings veanlo ahí está echándose su vueltita su minuto de fama muy muy chingón el casting tiene un interior en color crema tipo tirándole a blanquito a las luces de atrás chequenla bien a detalle su plaquita igual la verdad que está fenomenal este casting y lo ponemos ahí enseguida vamos poniendo estas cajitas ahí atrás y pues a continuación tenemos el lo que viene siendo el el permítanme un segundito porque no sé dónde dejé mi la baja por ahí mientras le pongo este para que ahí lo estén chequeando en lo que regreso un segundo ok amigos que ya aquí vengo para atrás lo que pasa que no tenía la navaja en la mano para romper el sello del de lo que viene siendo el último liberación que viene siendo el el Ferrari y como pueden ver si ustedes han visto los los estos los ED los los ED pues estos traen la pintura espectra flame ya que es una pintura muy suave muy diferente a la de los carros regulares por ejemplo un ejemplo chequense aquí este es el espectra flame y este es un color se puede decir metálico porque está todavía el otro el que es la pintura regular como este chequense la diferencia de pinturas y pues aquí tenemos el ED el pagani digo el Lamborghini Miura chequenlo ahí lo tenemos estos vienen bien bien a detalle lo único malo que yo siempre he dicho de estos castings es las llantas de una vez le hubieran de meter gomas porque la verdad que valen lo mismo que un premium te viene saliendo a 5 dólares ya con impuestos es lo mismo que un carro premium de estos y pues ahí lo tienen amigos como les comentaba al principio el video pues déjenme su comentario déjenme su like que les parecen estas bellezas de castings déjenme lo arrime un poco más chequen nada más esa pintura espectra flame está bien chingona la verdad que si vale la pena comprar estos castings por esa pintura chequen nada más bueno amigos pues así terminamos este video les doy las gracias a todos los que están apoyando y que se siguen suscribiendo cada vez estamos creciendo más poco a poco y pues me despido de ustedes amigos les mando un gran saludo un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos en el próximo video no diciéndoles adiós sino hasta pronto todo